Las autoridades del Ministerio de Salud a través de una nota de prensa sobre la situación del coronavirus informaron que durante la presente semana que comprende del 28 de diciembre del 2021 al 4 de enero del 2022 han atendido y dado seguimiento a 39 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. El informe expresa que de la misma forma 31 personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido por lo que fueron dadas de alta. Según la información desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido y dado seguimiento a 13.589 personas con COVID-19. Las personas que han estado en seguimiento responsable por COVID con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebros vasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Como todo el 2021 en cuanto a fallecidos aducen que en la presente semana hubo un fallecido atribuible al COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero continúan sin detallar el número de fallecidos en total. Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha han logrado la recuperación de unos 13.332 nicaragüense y han fallecido unos 218 personas a causa de la COVID-19. En cuanto a variantes, el informe semanal no brinda detalles si ya han reconocido casos nuevos por la variante del Omicron. Incluso nunca han hecho oficial la circulación de las cuatro variantes de preocupación que fueron confirmadas sobre la circulación por la Organización Panamericana de la Salud. Con información del Ministerio de Salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.